Hola, me llamo Román Trujillo, represento a Advecindario Unified Testat. Bueno, para mí, pelear en la EFL significa un buen evento. Espero darlo todo y que realmente hagamos un buen combate los dos. Y bueno, que así sea. Bueno, mi rival sé que es un buen tío que es proyectador, pero bueno, yo creo que le daré buena guerra y va a sufrir también como yo voy a sufrir seguramente, pero él más que yo. Bueno, el resultado de la pelea pienso que voy a darle buena paliza, puedo noquearlo, creo que puedo noquearlo. Y bueno, así como lo digo, es lo que va a ser. Pienso noquearlo. Les espero en la EFL Canarias y bueno, allí lo veremos en Club de Piedras.